Muy buenas a todos. En este video conectaremos una de las tablas con el primer formulario de nuestro proyecto. Además les diré cómo podemos hacer que nuestra aplicación funcione en red. Iniciaremos poniéndole nombre a este formulario. Vamos a seleccionarlo y vamos a su propiedad text. Y le pondremos catálogo de alumnos. Vamos a eliminar estos componentes que habíamos puesto para el ejemplo anterior. Y los vamos a seleccionar y vamos a suprimir. También podemos ir al código. Y borrar el botón, el código que teníamos puesto en el botón. Aquí lo dejaríamos. Vamos entonces a hacer la conexión de la tabla de alumnos con este formulario. Vamos a ir al origen de datos. Y tenemos aquí disponible la tabla de alumnos. Vamos a abrirle en esta lista y vamos a seleccionar detalles. Y arrastraremos desde este icono al formulario. Con esto, únicamente ya se hace la conexión. Podemos ver que se trajo todos los campos que pertenecen a esa tabla. Y que además abajo nos ha puesto las conexiones automáticamente. También nos ha puesto una barra para tener la posibilidad de recorrer los registros. También agregar, eliminar y guardar los cambios. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero desconectar este formulario? Bueno, además de eliminar estos campos que nos agregó. También habría que eliminar los componentes que nos ha puesto abajo. Seleccionándolos y haciendo suprimir. Ya que si volviéramos a arrastrarlo por alguna situación que necesitemos. Puede darse la posibilidad de que se duplique esa conexión. Y también dentro del código. Nos agregó esta parte que es el navegador. Que es los botoncitos que les mostré arriba. Y también me está marcando error todo esto. Porque ya lo hemos eliminado. Entonces también habría que eliminar esta parte. Para dejar sin conexión nuestro formulario. Vamos a hacer, bueno. También es posible que nos mande error en el código interno. Entonces podríamos también eliminar las líneas que nos hagan referencia a esa conexión que habíamos hecho. Podemos ponerla como comentario o simplemente suprimir esa línea. Vamos a hacer la conexión nuevamente. Nos ha generado. Entonces vamos al código. Dentro del código la parte que habíamos borrado. Este procedimiento es para el navegador que está arriba. Como les comenté. Y esta única línea que tenemos aquí. Es la que hace el llenado de las cajas. O de los grid que hayamos arrastrado desde la tabla. Entonces podemos ver que aquí se está ejecutando el adaptador junto con una consulta de SQL de tipo fill o de llenado. ¿De cuál? Del dataset que creamos. Y de la tabla de alumnos. Voy a también ir al origen de datos y voy a cambiarlo a modo de grid. Y también voy a arrastrar el data grid. Esto lo hago yo con la intención de poder navegar más cómodamente dentro de los registros. A este data grid le voy a hacer algunas modificaciones. Voy a abrirle en esta flechita y le voy a deshabilitar las tres cajas que están aquí. Ya que no será para ninguna de estas opciones. Y al editar las columnas. Yo voy a hacer la búsqueda de los alumnos. O quiero ver dentro de ese grid solamente el nombre de los alumnos. Esto me dará entonces la ventaja de poder tener la lista de alumnos también aquí automáticamente. Voy a darle un poquito más de espacio dentro de esta opción. Voy a correrlo. Así vemos entonces que de una forma muy simple ya tenemos disponibles aquí los registros que tenga esa tabla. Además de poderlos modificar desde esta parte. Aunque estos iconos los vamos a eliminar para crear nuestros propios botones en los siguientes videos. También haría falta hacerle un poco de diseño a estos campos. Ustedes podrán hacer el acomodo que mejor les guste. Voy a reducir el campo de fecha ya que lo quiero. Lo selecciono y lo quiero con un formato corto. No quiero que me despliegue la hora. Entonces así es como yo iré dándole tamaño a mis campos. E iré viendo su acomodo. Antes de continuar con la programación de este formulario. He visto que tienen algunas dudas respecto de cómo hacer funcionar nuestra aplicación en red. Entonces les voy a explicar cómo es que yo lo he hecho. Si recordamos nuestra base de datos la tenemos en una carpeta que la voy a abrir ahorita. Aquí está la ruta. Y la podemos cambiar como les comenté en el video anterior por medio de este botón. Y pulsando el botón examinar. Aquí podemos darnos cuenta que esta base de datos está corriendo de forma local. Entonces, ¿qué es lo único que habría que hacer? Nuestra aplicación no tiene en realidad que hacer nada. Sino que nuestro sistema o configuración de la red debe de tener accesible una máquina con una carpeta compartida. Que puede ser un servidor y me refiero a servidor no porque tenga que configurarse como un servidor. Sino que será la computadora donde esté alojada la base de datos. Y esa carpeta donde esté alojada la base de datos debe de estar disponible para las 2, 3, 4 o 5 terminales. Donde queramos que nuestra aplicación funcione. Entonces, una vez que esa configuración de red está hecha bastará con hacer examinar y ir hasta esa computadora en red para poder especificar la ruta completa. De tal forma que nos quedaría algo parecido a esto. Donde habría la conexión a un servidor, por ejemplo, con la carpeta alumnos, dentro de la carpeta alumnos data. Luego nuestra base de datos. Y una vez que tengamos la ruta completa, bueno, habría que ponerle, probar conexión. ¿Qué pasa si mi computadora se conecta a una red que no es esta misma? Es decir, que esté en otro edificio o en otra ciudad. Bueno, yo lo he hecho por medio de la configuración de un túnel IP. O el enlace de dos redes por medio de un dispositivo. O por medio de la renta de una unidad de red. Y comúnmente tendría que ir aquí la IP. Pero yo estoy haciendo aquí el ejemplo nada más. Sin embargo, lo mejor es que desde el botón examinar yo tenga acceso incluso a esa computadora remota. Que podemos enlazarnos por medio de una IP pública. Bueno, esa es una configuración de red que tendría que... Que es ajeno a lo que estamos haciendo en este sistema. Bueno, entonces, una vez que pusimos la ruta, la ruta de nuestro servidor o la máquina donde va a estar alojada en red nuestra base de datos. Hacemos los cambios y damos ejecutar. Si no hay ningún error, podemos ver que ya funcione. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pero bueno, les había comentado también que dentro de su carpeta de repositorio está una donde se le agrega automáticamente el nombre, como se llame su proyecto. Y dentro de esa carpeta está la carpeta BIN. Dentro de BIN DEBUG. Y aquí quedaría su aplicación compilada para red. Entonces, ¿qué único que hay que hacer? Compilar una o dos o tres veces, dependiendo las conexiones diferentes que pueda haber de nuestra red. Aquí, por ejemplo, si yo ya configure que se conecte a un servidor, aquí yo tendría que hacerle solamente, tal vez, una distinción a esta aplicación ya compilada de red. Y esta aplicación ya compilada de red es la que yo voy a poder copiar a esas máquinas que se puedan conectar a esa computadora que tenga alojada la base de datos. Y puedo venir nuevamente a hacer otra configuración. La dejaré como estaba en local. Y lo vuelvo a correr. Me va a generar una nueva compilación con el nombre que tenía antes. De esa forma, yo ya entonces podré hacer varios ejecutables que se conecten de diferente forma. ¿Qué otra cosa se necesitaría en esa computadora, además de copiar el archivo ejecutable? Bueno, también podríamos recordar que dentro de, al crear la aplicación, nos puso un Net Framework en su versión, en este caso la 4.6. Ustedes tendrían que revisar aquí, pueden revisar cuál versión es. Y únicamente si esa computadora no tiene instalado o nunca se ha instalado un Net Framework, lo único que habría que hacer es descargarlo para que nuestra aplicación pueda correr. Una cosa más que se podría necesitar es, si esa computadora no tiene instalado Microsoft Access, entonces posiblemente se necesite también descargar el motor de manejo de base de datos de Microsoft Access desde el sitio. En el próximo video empezaremos a programar los botones de este formulario. Aquí damos por concluido entonces este ejemplo. Hasta luego.